Alabado sea Jesucristo. Día 8 de noviembre, miércoles de la trigésima primera semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que le miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no puede acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si, con diez mil hombres, podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Para empezar, pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú rezas? ¿Tú comulgas? ¿Le pides perdón en la confesión? Pero, ¿quién es Él para ti? ¿Hasta qué punto influencia todos tus pensamientos, todos tus decisiones? ¿Cómo está presente en medio de tus relaciones con los demás, en tus conversaciones? ¿Cuando estás solo, sabes que está contigo? Él tiene el derecho de decirnos hoy que le tenemos que preferir sobre toda persona y sobre toda cosa. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Como Dios quiere nuestra felicidad eterna. Como Salvador, ya que pagó nuestro rescate con su sangre, somos propiedad suya y quiere ser recibido libremente por cada uno de nosotros. Por eso, siéntate. Tómate el tiempo necesario para reflexionar y discernir. Piensa. ¿Estás construyendo bien la torre de tu vida en la ciudad de eternidad de la Jerusalén del cielo? ¿Aceptas la dominación de amor y de paz que el Señor quiere darte o te quieres revelar contra Él? ¿Estás tomando tu cruz detrás del Señor? Como en varias ocasiones, Jesús nos insiste hoy a tener una mirada de eternidad de toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Vivimos para alabar, adorar y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma inmortal. Y todo lo que nos rodea personas y cosas nos son dadas para que nos ayuden a alabar, adorar y servir a nuestro Señor, no para que nos alejen siquiera un milímetro de Él. Es lo que nos plantea el Santo Evangelio de este día. Ese lazo de sentimientos que tenemos con nuestra familia o con amigos, o los profundos sentimientos y apegos que podemos tener con nuestra vida profesional, o nuestras ideas, mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo digo, ese lazo nos puede llegar a ser un obstáculo en la relación con Jesucristo y el seguimiento del camino cristiano por el cual tenemos que peregrinar día a día. Las relaciones familiares, amistades, el trabajo, nuestras ideas fijas, pueden llegar a ser un obstáculo para nuestra vida cristiana, para alabar, adorar y servir al Señor y salvar nuestra alma. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo la familia puede ser obstáculo? Muchas veces no es por parte de los otros, sino por culpa de mi debilidad. Cuando por ejemplo dejo de cumplir un mandamiento por influencia ajena. Los otros influencian, consciente o inconscientemente. Y yo cedo fácilmente por debilidad, por no renunciar a mí mismo, por no querer contrariar u otro motivo. Por eso, siéntate y tomate el tiempo necesario para reflexionar y discernir. Piensa. ¿Estás construyendo tu vida con Cristo? ¿Estás viviendo este día con Él? ¿Has discernido sobre los aspectos de tu vida en los cuales no estás tomando la cruz y siguiendo al Señor? ¿Has discernido sobre los aspectos de tu vida en los cuales estás escuchando un consejo de alguien cercano, pero que no ayuda porque no te hace cumplir con el proyecto que Dios tiene para ti? Sabemos que amamos al Señor. Pero preguntémonos, ¿hay alguien o algo que me toma mucho más energía que el hecho de pensar en la gloria de Dios y la salvación de mi alma? Capaz, ¿qué pensarás? Yo me entrego enteramente por el bien de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos. Yo trabajo impecablemente tratando de ser lo más justo que pueda. Perfecto. Pero estás pensando también, o sobre todo, en el bien eterno de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, como en tu bien eterno. ¿Piensas en ayudarlos a que vivan santamente? ¿Te esfuerzas porque tus hijos tengan una buena educación, no sólo para que crezcan profesionalmente, sino sobre todo para que crezcan en las virtudes cristianas, fuerza de la vida y base para la vida eterna? Le pagas a tus empleados, pero tienes miedo de anunciarles a Cristo, que retribuye para la vida eterna. No rezas por la persona que te ha hecho mal, no quieres que vaya a la vida eterna. Te estás prefiriendo a ti antes que al Señor. No estás renunciando a todos tus bienes. No estás tomando la cruz y siguiendo al Maestro. ¿Cómo puedes ser así, discípulo? Guarda en tu mente y en tu corazón dos consejos del libro Imitación de Cristo. Primero, no te importe mucho quién es por ti o contra ti, sino busca y procura que sea Dios contigo en todo lo que haces. Ten buena conciencia y Dios te defenderá. Al que Dios quiera ayudar no le podrá dañar la malicia de alguno. Segundo consejo. Ama a todos por amor de Jesús, y a Jesús por sí mismo. Sólo a Jesucristo se debe amar singularísimamente, porque Él sólo se haya bueno y fidelísimo, más que todos los amigos. Por Él y en Él, debes amar a los amigos y a los enemigos, rogarle por todos, para que le conozcan y le amen. Nunca codicies ser loado ni amado singularmente, porque eso a sólo Dios pertenece que no tiene igual. Ni quieras que alguno se ocupe contigo en su corazón, ni tú te ocupes en amor de alguno. Mas sea Jesús en ti y en todo hombre bueno. Que nuestra Madre interceda por nosotros, para que podamos seguir todavía más de cerca a nuestro Señor Jesucristo, llevando nuestra cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebida.